Un nuevo capítulo de contratos millonarios en una institución militar. Empresas favorecidas por el Comando de Salud del Ejército, COSALE, con más de 1.600.000 soles en los primeros meses de la crisis sanitaria por la COVID-19. La Contraloría General de la República auditó la quinta contratación directa hecha por el COSALE durante la pandemia y detectó que funcionarios de esta entidad favorecieron irregularmente a cinco empresas para que ganasen la buena pro. En este informe de la Contraloría no se incluyó a dos proveedores que el COSALE contrató para comprar mascarillas y lentes de protección. La cifra supera los 3 millones de soles. Efectivamente, no estaban en el informe y no había rastro de que estas dos compañías se dedicasen a la venta de dichos productos para que puedan contratar con la institución castrense. Uno de los proveedores aparece como persona natural con negocio y el otro proveedor es una empresa dedicada a actividades de informática. El informe de la Contraloría concluye que ocho funcionarios del Ejército incurrieron en irregularidades administrativas y recomendó que el procurador público de dicha institución denuncie penalmente a tres de estos funcionarios, el Teniente Coronel Franklin Alarcón Salazar, el Teniente Coronel José Luis Azabache Peralta y el Mayor Pedro Antonio Mejía Ramírez. Las empresas que sí aparecen en el informe de la Contraloría son FGP Peruvian SRL, cuyo monto ascendió a 517.440 soles, JIR Peruvian SAC con 580.376 soles, Marcel Importaciones EIRL con 158.206 soles, Productos Palmeras SAC con 55.042.90 soles, y Rocker Perú S.A. con 330.072 soles, en total suman 1.641.136.90 soles. Llama la atención que estas cinco empresas presentaron ofertas que no se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas u ofertas que omitían información sobre las características técnicas de sus productos. Además de no cumplir con los requisitos mínimos de admisión, cuando hicieron los contratos no entregaron los productos en el plazo establecido, pero el COSALLE no penalizó estos retrasos. No aparece en el informe de la Contraloría, pero a Luz Marina Pasalacua Victoria, persona natural con negocio, se le compró respiradores tipo N-25 y lentes de protección valorizados en 404.612 soles. El negocio de Luz Pasalacua siempre fue la venta de material de ferretería, pinturas y material para aeronaves, pero para la convocatoria del contrato le adicionó a su rubro la venta de productos farmacéuticos y medicinales. Eran tiempos en que la mayoría se reinventaba, aunque sea por una semana. El otro proveedor invisible fue la compañía 3IT Group SAC de Giancarlo Chávez Dávila y su esposa Vanessa Rivera, cuya actividad registrada era la venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática. A mediados de abril del año pasado, COSALLE contrató a cuatro empresas para comprarles más de 1.600.000 mascarillas descartables de tres pliegues. Más de un millón de estas, o sea un 70%, fueron compradas a la empresa de Giancarlo Chávez. El precio pagado por cada mascarilla fue de 2 soles con 26 céntimos, sumando en total 2.599.000 soles. Hay que señalar que por esos días el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, SENAres, adquirió mascarillas de ese tipo a un precio promedio de 96 céntimos la unidad. Los descargos para este reportaje no pudieron darse porque, como dijeron, hay reserva por las investigaciones que realiza el Ministerio Público.